¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un vídeo más por acá. Soy el Jerry con G y están en Numismática para todos. Un canal dedicado a monedas y billetes, no solamente de México, sino de todo el mundo. Y vamos a hablar de ese peso prueba cachetón de 1936 que vale 70 mil pesos. Pero antes de irnos con esta información, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal. Es completamente gratis, no tienen que pagar absolutamente nada. Simplemente darle a ese botoncito que dice suscribirse y activar todas las campanitas. O mejor dicho, la campanita de todas las notificaciones para que al momento de que subamos un vídeo, YouTube les avise y también invitarlos a que se suscriban a mi canal, soy el Jerry con G. Donde hablamos de cosas diferentes a la Numismática. Dicho esto, sí. Ese peso prueba cachetón de 1936 vale 70 mil pesos. Ahorita van a saber por qué. País de procedencia, México, tipo de moneda, ensayo o prueba. Año 1936, valor nominal 1 peso. Material plata 0.720. Peso 13.83. Diámetro 22.10 milímetros. Forma circular. Esta moneda está desmonetizada. Efectivamente, es una moneda prueba. En el anverso, que es el del lado izquierdo, podemos observar el escudo nacional. De México, claro. Y en el reverso, podemos observar a Morelos. Un poquito pasado de tamales, decimos aquí en México. Como pueden ver si es, pues, cachetón. Tal cual lo dice el nombre de la moneda, peso cachetón. Está de perfil izquierdo, Morelos. Por ahí vemos el texto, un peso. Vemos también, precisamente, el tipo de plata. Porque como es plata, el... Vaya, es plata 0.720. Por ahí vemos también dos estrellas. La fecha de acuñación, 1936. Y la seca M. Esta moneda, por ser tipo prueba, por ser tipo ensayo, está valuada en un estimado de 3.500 dólares. Que en pesos mexicanos, el tipo de cambio de este mes de noviembre. Exactamente del día que se está publicando este video. Son 70.000 pesos. Así es. No lo digo yo. Lo dice el catálogo de monedas mexicanas. Así lo pueden buscar, ¿eh? Catálogo de monedas mexicanas. Pero el de la empresa Krause, creo es. Entonces, porque hay otro de monedas mexicanas. Que está como que hecho al aventón. Y ese como que su información es un poquito diferente. Entonces, sí, son de la empresa. Los catálogos que utilizamos de la empresa o de la marca que usa o que fabrica o fabricaba World Coins y Coins and Prices. Así es que, por mi parte, ha sido todo. Nos vemos la próxima.